¡Estoy re loco! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro lunes de Mortal Kombat. Sí, con Natalia. Estuvo re buena la Breaker. Nos recontra que hagamos opinión. Quería jugar al PES pero ustedes querían jugar al Mortal Kombat. Me tienen la pija llena. ¿Cómo los quiero? ¿Todo bien? Bueno, alegro un montón. Suscríbete al Reaction, suscríbete a jugar con Natalia. Seguíme en Facebook y en Twitter. Mirá el video anterior, mirá el video siguiente. Mirá la chota. Dale like al video. Compartí el video. No seas negro. Compartílo. Ponedo en favoritos. Dale like. 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 Enter. Bueno, hoy vamos a estar siguiendo con Mortal Kombat. Sí. En estos días voy a estar sacando Battlefield 4. Estuve luchando, no lo pude capturar bien y se veía medio raro. Y no lo voy a subir para que se vea mal. Lo voy a subir cuando se vea bien. ¿Está bien? ¡Buah! Vamos a jugar Mortal Kombat. Voy a decir qué carajo vamos a jugar Mortal Kombat si ya lo terminamos. Hay un coso que está muy bueno que se llama la Torre de los Negros. Digo, la Torre de los Retos. No sé cómo es la historia. Yo te cuento. Vos mírame a mí. La Torre de los Retos. La Torre de los Retos. Ahí está. Te cagan a pedo. Te reto en toda la Torre. No, mentira. Es una bosta el chiste, pero esto sí. La Torre de los Retos. La Torre de los Retos es más o menos así. Yo te voy a explicar. Vos tenés, creo que son 300 retos para ir ganando. Vos fíjate acá. Voy por el 83. En realidad yo no fui disporacio. Así que vamos a bajar al 0. Y vamos a empezar de vuelta. ¿Eh? Porque tengo que ganarlo desde el principio porque soy una gorda de mierda y no sé jugar bien. Y tengo que aprender. La Breakers estuvo muy lindo. Nos cagamos a piña. Salvo 2 o 3 negros que me recontra cagaron a trompadas porque me buguean con Johnny Kage. No vale eso. Es de mal tipo. Y con Yucan tampoco. Y con Sonia. Con todo. Me cagaron a piña. No importa. No es bien el caso. A partir de ahora le voy a elegir yo a los negros. Bueno, pará. Impacta todos los ataques especiales en menos de 25 segundos. ¿La onda es esta? Tenemos que ir ganando. Ve acá está la rubia y el negro. Impactale con lo especial. Bueno, a ver. A ver. Vamos a ver qué sabés hacer. Le dice el negro. Y la mina le dice. Señor. Sí, señor. Pará, negro. Cara de verga. Tenemos que pegar con los ataques en menos de 25 segundos. No voy a poder porque soy remanca. Ahí está. Le pego el primero. Y otra vez. Atrás de este círculo. ¡Eso! Y este me lo aprendí en Vietnam. ¡Puto! Y este también es buenísimo. ¡Qué genial! ¡Yo wins! ¡Sonia wins! Como la banda del gordo Paul. Te quiero, Paul. El gordo tenía una banda que se llamaba Sonia Wins. Entrenamiento de defensa. Este me acuerdo de una bolude. Evita o bloquea todos los ataques que reciba durante 15 segundos. O sea que no me tiene que tocar. Evita o bloquea todos los ataques. Ya me lo leí eso. Uh, me sacó todo. ¿Qué me sacó? Acá te deshabilita los especiales y toda la bolude. Vamos a trabajar junto a la defensa. Le dice. Si conseguís dar un golpe, me invita a comer. Una chota te voy a invitar a comer. Negro. Y acá le invitamos al negro a la chota. Ah, no me deja pegar. Solamente puedo esquivar. Negro, suavete. ¡La concha de tu madre! Pensé que le podía pegar al negro. No me dejó reintentar. Qué lindo que es esto. Qué lindo. Evita o bloquea todos los ataques que reciba durante 15 segundos. Dale, dale. Ya lo vi. Sacá todo. Me voy a quedar acá agachado. Listo. Cágate, negro. Mirá. Esto, esto. ¡Puto! No vale. Son 300. Vamos por el segundo, negro. Dale las conchas de tu madre. Ya le vamos a ganar al negro. ¿Por qué es malo? Porque tiene los brazos de metal. De tanto hacerse la paja. Se le quemaron los brazos. Negro pajero. Tomatela. Me voy a la mierda, chau. Mandale saludos a Guillermo Andino. Te quiero, Guillermo Andino. No sé quién carajos sos, pero igual te quiero mucho. Mirá cómo va. Echa 5, 4, 3, 2, 1. Adentro como noche. Te cabe, negro. Te cabe. Su sex. Su sexo. Su sexo es mujer. Otra vez con el negro. Entrenamiento de ataque. A ver, ¿qué dice? Impacta 15 veces en menos de 15 en 45 segundos. No entendí nada. 15 veces en menos de... Ah, lo tengo que pegarle 15. Me checaron el área. ¿Qué pasa? Vamos a ver si también soy capaz de repartir leña. Intenté golpearme. ¿Qué? Minecraft. ¿Qué vas? Inglasado. Negro, te voy a caer a piña por pu... Negro, saliste. Había un truco que me había enseñado Manu Mefito. Che, una cosa que les iba a contar. ¿Vos sabés que perdí? Dale, negro. No, la concha de tu hermana. No. Qué cara de chota. No. Me va a... Me va a pagar el negro. Estamos todos locos. Te vas a cagar muriendo. Resulta que Manu Mefito, cuando fuimos a Rosario, le aposté y perdí. Sí, me ganó el Mortal Kombat Manu Mefito. Así que ganó la posibilidad de hacer un gameplay de mi canal. Así que en cualquier momento va a aparecer un gameplay de Manu Mefito. Sí, sí, el que odiaba los gameplays. ¡No! ¡No, no, 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 negro! ¡Por uno, la concha de tu madre! Negro, pelotudo, cara de verga. Así que va a aparecer Manu Mefito. Le voy a obligar a hacer un gameplay. Pobrecito, el que los ama tanto. Los gameplays le gustan tanto. Pero, después de correr... Ahí está, mirá que lindo. Y Soña le pega al señor. Esperá. ¿Por qué no le pega? No entiendo por qué... Ahí está. Vení, acercate. Pegale a esto. Un combo loco, Azele. De estos que te pegan en los dientes. La concha de tu madre. Ah, ya entendí porque este... Me rompió con la boca. Mirá. Ahí está. Pero no le pego. ¡Pegale con los dientes! ¡Pegale con los dientes! Tomá, negro. Te rompí todo. Mirá cómo le quedó la carita. Y a la mía esta... Mirá, le acabaron... En realidad me estoraron la pera. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ex-rey! Esta es una boludea. Hay que hacer el ex-rey. Llenar el subjetor a nivel 3. Y hacer un ex-rey. El ex-rey. Ex-rey. Haceme un ex-rey. Tomá, puto de mierda. Ah, la voy a dejar que me pegue. Mirá. Vení, baraca. Pégame. Dale, mogólico. Tanto te cuesta. Ahí, dale. ¡Pégame, Gil! Listo. Ex-rey. Listo, adentro como anoche. Le rompemos la cabecita. Y le rompemos el cuerpito. Y la cabecita también. Adentro. Gané. Me llené de sangre todo, pero gané. Es que le chupó la concha a una menstruada. Sí, de una. Vamos con... ¡Fatality! Voy a aprender a hacer una fatality. Realiza la fatality tal y como se muestra. Bueno, perfecto. Realiza la fatality tal y como se muestra. ¿Para qué mierda de mis hijos? En general, Tarcatano. No podemos dejar vivo a ese monstruo. Yo me ocupo. ¿Por qué hablaba con vos de hombre? No. No importa. ¡Me cago en vos! Me voy a cagar a trompada, pedazo de sorete. ¡No! ¡Sonia de mierda! Como si tu personaje del orto te lo metes en el ojete. ¡Cualquier! ¡No te podés cubrir eso! ¡Me estoy... Ya, ya de tu mamá. ¡Pero no! Ah, porque me estoy confundiendo los botones. Soy cara de verga. Tomá. Te voy a romper la... Puto del orto. Vamos todos a romperle la cara al señor. ¡Porque es feo y tiene dientes! ¡Hasta en el ojete! Puto. Te voy a dar una trompada. ¡Para! ¡Para ahí! ¡Acá ahí! ¡Ah! La manquié. La manquié. Segunda oportunidad. Me cago en mi. ¡Verté círculo en medio de tierra! ¡Mirá! Ahí voy, ahí voy. ¡Mission accomplished! Y ahora la agarra así y le rompe la partidela bosta a la bosta. Y las probabilidades de que esto pase en la vida real son 200% imposibles, ¿no? ¿Quién carajo va a hacer esto así? Hola, hola. Estaba probando el micrófono. Lo tenía que haber probado antes igual, pero está todo bien. ¡Dale! ¡Dale que me tengo que ir! Me cago en vos. Esta negra tarda. ¡Desafío de fuerza! Le tenés que pegar con las tetas a un coso, dice. Los botones de acción aumentan las fuerzas. A ver. ¡Testa tu poder! ¡Testa tu poder! Acá tenemos madera de pino. De pino solana. ¡Toma! Adentro como anoche. Le pegó con las tetas. ¡Qué alegra de color! En dos segundos la rompí, ¿eh? Porque yo soy así. Tengo las tetas duras. Ahí está. Muy bien. ¡Derrota al oponente! ¡Eh! Pero cualquiera. Tiene un repodrido para matar a esta gente. Muy bien, feo. No sé quién eres, pero me estás destorbando. ¿Querés solucionemos por la buena o por la mala? No sé. ¿Qué sé yo? Estoy re loco, dice. La cocha de tu madre. ¿Vos sos Smok? Ah, no. No, es un cyborg común y silvestre. Vamos a cagar a piña por volumen. ¡Para! En los dientes. Te voy a romper todos los dientes. Toma. Anda a la puta que te parió. Un cyborg menos. Otro cyborg menos. Tiene órgano que es ese cyborg. Pegale. Así, mirá. Pin, pin, pin. Je, je, je. ¡Vení, cyborg! Vení de vuelta. Hay un bicho re loco muerto ahí. Parece el Diablo. El Diablo 3. No me pegué porque me lo ve. Uy, lo destrozó. ¡Negro! ¡Wins! Jazz. Era jazz. Con Z. Pero después lo tuvieron que cambiar. Porque si no, tenía quilombo con el copyright de la música. Destroza a tu oponente apuntando a la diferencia de objetivo. A ver. Apunta a diferentes partes del puerco de tu oponente. Del puerco. Porque es un chanchito feo. Ven por tu merecido. Me chupa la pija, voy al merecido. Cara de verga. Ah, hay que pegarle bien golpes en la cabeza. A ver si le pego con esto es donde le rompe. Ah, la cara y el pechito, eh. Dos, tres. Ah, la vida le baja. No le baja la vida. ¿Qué onda? Ah, porque debe ser por golpe. Este boludo. Ah, le hizo el este. Dale, pega. Ahí está. Gracias. Justamente era lo que estaba necesitando. Un X-Ray. Toma, para vos y tu cuerpito. Y ahora le pega de vuelta. Y no me suma lo coso. Listo. Vamos a pegarle al señor. Vamos a pegarle al señor. Porque es un negro del orto. Le vamos a pegarle al estógamo. Así, para que se muera. Puto. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Eh, eh, eh. En la piernita. 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 Y tengo un diente para vos. Que está roto. ¡Pará un poco! ¡Una más! ¡Puto! Pero qué cara de verga. ¡Dale! Que me lo entendés. Que estoy ocupado. Me cago por aquí. Tengo. Ahí está. No. Buah. No, el pan si no. Emboscada. Oh, y contra tres. Pedotudo de esto. Con cada cinco muertos tendrá un golpe de trazo al suelo. Solo tendrá que se me pasó muy rápido y no lo pude leer. Cuesta es pa' que diga. Mata a 20 y te alcantar antes de que te alcancen. Proyectil web. Cuadradox. Elimínalo. Venida por mí. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Es una pelotude. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dale que viene. Dale que viene. Dale. Ay, mi amor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Adentro como anoche. Seis. Siete. Ocho. Ay, de pedo. Faltan tres. Faltan tres. Seguramente llego a matarlo antes de que venga el grandote y me gane a mí. Gané. I am the fucking best. Fuck you, negro. Fuck you. Así. Estos son los fosos. Los fósforos, entendí yo. Derrota a Scorpion con el fatality del foso. ¿A dónde está ese amarillento hijo de puta? Yo te voy traduciendo porque no lo pone. Acá está. Anda, lávate el orto. Scorpion wins. Mira, Scorpion. Vos y tu poder de ojete ese que te prende fuego. Porque tenés hemorroides. Te lo vas a meter bien en el medio del orto. Get over here. La concha de tu madre al bol. Anda, quemarte las bolas, porrido. Tiene calor que estamos en el verano. Pedazos, pelotudos. Me cago en vos. Así, mirá lo que aprendí en España, cara de verano. Me lo enseñó Torrente. Vamos, echamos unos pajillas. Y ahí es así. Abajo, abajo, adelante, abajo, cuadrado. Qué grande que tengo la chota, boludo. Quedó medio, está como doloroso, ¿no? Tiene como una cosita en el ojito. Pero está bien igual. Ya vamos por el once. Esto es una genialidad de Magno Magistro. El once. Vamos hasta el veinte. ¿Qué vamos hasta que nos mueran? No sé. No recibe daño. Me saca las co... No me deja leer. ¡Dejame leer! Menuda carnicería hay aquí abajo. Ni arrastra de vida. Callate vos. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ah, reptile. Es un pelotudo. Mirá cómo aparece. Ah, no. Ah. ¿Está invisible todo el tiempo? Toma. Yo lo voy a ver por la sangre que le voy a hacer. Ahí está. Ahí se mancha con sangre y se ve. Ahora. Si pudiera aturdirle con un no sé cuánto. ¿Cómo es el poder ese? A ver. Ah, porque tengo que ver. Listo. Ahí le entró. Ahí está. ¿Ahora saca vida? Perfecto. Pero para un poquito. Me tenés repodrido. Ah, porque... Ahí está. Porque si lo dejo me caga, ¿entendés? Uy, la mangué. ¡Qué manco que soy! Ahí va. ¡Pero soy un pelotudo! Ahí está. Qué negro, de verdad. Dale, pegale. Pégale. ¡No, no, no! Es cualquiera. ¿Por qué se teletransporta? Se invisibiliza así. ¡Pará un poquito vos! No veo ni vos acá. Tomá. Dale, dale. Ya fue. Dale, negro. Pero pegale. De tiempo. Como él solo. A ver. ¿Así era? No, se lo olvidé. ¿Cómo era? ¿Cómo mierda era el poder ese? Me lo acabo de olvidar. Ahí está. ¡No! El negro lo están menstruando de arriba. Es un negro menstruado. Le vino. Dale, dale. ¡Desafío de reflejo! A ver, ¿qué hay que hacer con esto? Escoge la cabeza correcta y afronta la consecuencia. O afronta la consecuencia. Dime de cosas para sacar de acá. Testar tu visión. Testar tu visión. Uy, esto es un quilombo. Siempre me gustó igual, ¿eh? Comenzar. El ojito en el medio. Me perdí. Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Porque si no es una... Ahora, entende. Muy bien. El negro levantó un pelado. Muy bien. El negro con los pelados. Esos juegos los pueden hacer una vez sola nada más. Porque si no... Hola, capullo. Johnny Cage inflige un 200% de daño. Derrota al oponente. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Derrota al oponente mientras tus ataques infligen un 200% de daño normal. Y quiero mantener los golpes. No eres tan duro, cagué. Cuando las revistas dicen que vos tenés victoria. Eh, victoria a Manucci, tengo yo. ¿Sabés cómo la cogí? Ahí va, mirá. Es como... Este es como... Dejame ver. Ah, se lo volvé. Dale, Johnny, cagué. ¿Cómo estaba pegando? ¿Ya se murió? Oh, yeah. Tipo, que pega al 200, boludo. Si lo pone al 100, lo cae a la piña. Dale. Ya está. Pilo, coño de mierda. Segundo asalto. A ver. Ahora, infligen un 50% menos. O sea que ahora... Está bien. Derrota al oponente. Es chupo un huevo oídico oponente. A ver, vení. Me agarré a ver cómo te vas a romper acá. Ah, es tan gracioso el señor. Había un poder que hacía Johnny Cage. O You Can't. No me acuerdo cómo se llama este, boludo. Mal no me pido que se llama. Mirá cómo pega, mirá cómo pega. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Mirá a todos los juegos. Mirá cómo te rompo los dientes. Voy a tardar tres horas para matar al señor. Ok, señor. Tiene un ex-rey. Y no sabemos qué va a ser. Porque es el ex-rey del señor. Es el ex-rey del señor. Y no sabe ni qué trabajo va a ser. Porque no es un personaje. Enter. Haceme el ex-rey, por favor. No lo hace. Hacelo, dale. Mirá este poder que tengo reloj. Haciendo patada verde. Tengo la patada verde. Tengo la patada verde. La patada verde color esperanza. Dale. Ahí está. Mirá, mirá. Mirá cómo muere, mirá. Le rompió los dientes, Jackie Chan. Johnny cagué. Johnny cagué. Tiene un tapón de caca en el ojete. Y no puede ir al baño. Lo muerto vivo. Lo muerto vivo. Destruye a los zombies antes de que te acorrales. Es como Walking Dead esto. Juanenki. ¿Con qué le pego? A ver, vamos allá. Dale. ¿Moriste? Zombie del orto. La concha de tu mamá. En 3D. Dale, zombie, dale. Puto. Puto. Muy bien. Muy bien. Menos mal que tengo anteojos. Si no, me llenaba los ojos de sangre. Me estaba asustando. Pensé que iba a perder, eh. Pero me saco en todo. SWAT. Los SWAT Cats. El escuadrón radical. Utiliza movimientos de Blow Fork Control Striker. Para matar a los zombies. Mátalo antes de que no aplaste. Dale, dale. Dispará. Apuntá la cabeza, eh. Dale. Sube. Ahí está, eh. Como cambió así el señor. Mirá que lindo. Desperdicé uno. Soy un idiota. L1. Recarga. Eh, L1. Headshot. Perfecto. Eh, ahí. Uno. Dos. Tres. ¿Están bajo minijuegos? Está bastante bueno, eh. Recarga. Cargá. Pelotudo. ¿Para qué la guardada de vuelta? Tené en la mano, pelotudo. ¿No ves que vienen los zombies? Es sumo óbrico. L1. L1. Ahí. Headshot. Headshot. Tan difícil era. Uy, la puta madre. L1. Cambiá, cambiá, señor. Disparále la cabecita. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 10. Negro. De color. Caca. Así. Como. Mal persona. Soy famoso. Mirá. Johnny Cage y el productor contra las tetas de Sonya. Viene junto. Tiene mucha prisa por sacarte del plató de la película. Cuidado a medida que voy a jugar con el productor. Va a ser muy gracioso. Sí. ¿Pero qué narizas estás viendo? Estamos a la mitad de un rodaje, coño. Vamos a acordar la zona. A acordar la zona. No de fegura. ¿Por qué habla de así Sonya, no? Pero la hora de hacer el plató. Era cosa de radar. Vení, pedazo de pelotuda. Te voy a cagar, atropada. Me pegó. Una negra de mierda. Uno. Dos. Tres. Cabezada. Pará la de pecho, negro. Este negro cara de chota. Hay un poder que hacía Johnny Cage. Que no me la acuerdo. Ahí va. Pará. Ahí vengo. ¡Pegame, pelotuda! ¿No ves que no me sale el X-Ray? Es una mierda del X-Ray de Johnny Cage. Tiene que esperar que te pegue. Mirá cómo salió Sonya. Pero me cago en vos, Sonya. ¡Para! Pero la puta que te parió. Traeme al director. Hola, soy el director de la película. No tiene poder el director de la película. ¿Cómo le pego al director de la película? ¡No! ¡Pará! Es re fuerte el director. Mirá, le pegó y no hizo nada. ¡No, no, no! Mirá que no. Mirá. No tiene ni un poder el pelotudo, eh. Es increíble. Pero pará, no es que soy el productor de la película. ¡Te dirijo una porno, Sonya! Vení. No te enojes. Pero dale, pedazo de trola. Ahora vas a ver cómo. Vení, Johnny Cage. Vení, encárgate vos. ¡Hola! Soy un negro. Y me morí. Hagamos una porno ahora que el negro no está. Dale, vení. ¿No? Bueno, entonces andá a la mierda. Pedazo de pelotuda. Qué negra, qué. Ahí está el título del video. La porno de Sonya. Desafío de golpe. No lo entendí igual. Cómo es, pero dale. Pulse el doy al reloj cuando la barra de fuerza esté así como parada como la mía. Ah, tengo que romper el... ¿Qué es lo, man? ¿Cómo es? Adentro. Muy bien. Muy bien, 10. Estos son juegos para romper joystick, ¿viste? Johnny. Con una mano atada a la espalda. Derrota a tu oponente. Solo puedes utilizar tu especial moves. Bueno, perfecto. Mirá esto, como cagaste. Ah, no puedo. Y le voy a ganar así, el pelotudo. ¡Qué malo! Vamos a pegarle al señor así de un lado y del otro hasta que muera porque es negro. Enter. Se te corrió la cámara, negro. El plano de mamás acá. No saben ni filmar. No saben mucho de pelea para las filmaciones. Pone, odio a los peluches. No entendí por qué lo de los peluches, ¿no? Pero, a ver. Derrota a tu oponente. Odio a los peluches. Panile, ¿no? A ver, defiende tu derecho a odiar a los peluches. Quería darte este peluche. Lo hice yo misma. Métételo en la concha. Odio a los peluches. Eh, pero no me entra. Me esforcé mucho y tenés que aceptarlo. No te acepto nada. Métételo en la concha, el peluche. Te dije. Lo hiciste con los pelos de la concha que te depilaste, ¿no, negra? Te depilá la cachupleta y después... ¿Por qué no te lo quedas? Porque tiene olor a concha. Tiene olor a... Hice peluche con olor a concha que te lo hiciste con los pendejos que te salen de la cachupleta. Es que realmente soy esponjoso. Y porque te lo sacaste de la concha. Te estás diciendo y no me entiendes. Peluche de mierda. Ahí tenés el peluche. Métételo en el orto. Ese ojete todo peludo que tenías que vos te lo cortaste y te lo pelaste todo y ahora me echaste al culo a mí. ¿Viste? Parece Florencia de la verga. Ole. No, no, no. Pará, pará. Para atrás. Ahí es el poder, loco. Me cago en todo. Ah, pará. Acá puedo pegar con la mano también. Pensé que podía tener solamente con poder como el otro. Alala, alala, alala. No me hagas el rey, cara de verga. La mantió. Menos mal. Gané. Meteste el peluche en la cachufleta. Devolvélo de donde vino. Xinjiang wins. Derrata a tus oponentes. Todos los compañeros que no estén luchando se curan de a poco. Ok, perfecto. O sea que tengo que matarlo al señor. No te queremos, Raiden. Ah, no, perdón. No te tenemos. No te tememos. Bueno, mismo. De veráis. Pero chupamela. Pará, voy a hacer un... Voy a... Uy, la cagué. Voy a apretar Start y voy a fijarme los trucos. Sí, sí, sí. Lista de movimientos. A ver, esto era así, creo. No, así no. Esto. A ver, es una boludez. Listo. Dale. La concha de tu madre, Aloys. Ah, tengo su cerdo yo también. Mirá que lindo. Pero le podés tirar el rayo, no me enojo, eh. No, me cago en tu mamá. Que no lo mate, que lo cambio, que no lo mate. Que no lo mate, que lo cambio, que no lo mate. Que no lo mate, que no lo mate. ¡No! ¡El poder del orto! Esta pelea va a durar una eternidad. ¡Pégale! ¡Hijo de puta! Te congelo porque sos un señor y tenés color de negro. Te congelo, te congelo. Y le pifié. Porque sos un Liu Kang. Se tropieza y me pega a mí. Está muy bien, muy bien, bien. Me cagó. ¡Pégale con el poder ese! No, no, no. No, pero se recupera toda la vida. ¿Cómo lo voy a matar así? Es imposible. Raiden y la concha de tu mamá. Mirá, mirá. Te va a recontra cabeza este. ¡No! ¡Puto! ¡No, no, 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 no! ¡Que venga el otro! ¡Me salvé, me salvé! ¡No! ¡Pero la concha de tu mamá! Ya te morís, ya te morís. Vení del otro lado, señor. ¡Del otro lado, dije! Ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Está re peleado esto. Está re difícil. ¡No! Casi. Vivoqué de chabón que se quema. El otro tenía que quemar al otro. ¿No ves que le quedaba poca vida? ¡Más! ¡La manquilla! ¡Puto! ¡Puto de mierda! ¡No, a mí lo mato! ¡No te lo puedo! ¡Te congero el piso! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Anda la puta que se parió! ¡Qué pelea de mierda! Reintentar. ¡Obvio! ¡Qué te mensaje! Quiero llegar al reto 20. La con... ¡No te tememos! ¡Anda la puta! ¡Negro! ¡No! ¡Ya empezamos como el orto! ¿Hay que más? Y ahora te hago la de las patitas. ¡Anda! ¡Para un poco! ¡Hijo de puta! ¡Vení acá! ¡Le dice! ¡Vení acá! ¡No! ¡No vengo a nada! ¡No vengo a un carajo! ¡No vengo! ¡Mira, Liu Kang! ¡Me cago en vos! ¡Para! ¡La concha de tu vida! ¡Na, na, na! ¡Vení acá! ¡Y te hago así de... ¡Woo! ¡Adentro! ¡Que voy a romper la mandíbula! ¡Y el pechito! ¡También! ¡Enter! ¿Te moriste? ¡Vení de nuevo! ¡Carrito! ¿Cómo se cubre si está en el aire volando, boludo? ¡Es imposible! ¡Es un cara de pilto, boludo! ¡Vení, vení! ¿Cuánto vas a pensar, pelotudo? ¡No! ¡No! ¡La concha! ¡Me salen los auriculares! ¡Tengo auriculares! ¡Tengo auriculares! ¡Se me pegó esa canción de mierda! ¡No me la puedo sacar de la... ¡La concha del auricular! ¡Puto! ¡No, no! ¡Vamos a hacer así! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a tratar de lograr lograr! ¡Depacito, depacito! ¡A la vieja usanza! Esto de tirar poder ya me tiene repodrido Mejor que venga Scorpion ¡No, pero Scorpion! ¡Sos un pelotudo, Scorpion! ¡Uno! ¡Justo! ¡Te odio, te odio! ¿Qué te pasa, vos? ¡Eh! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Pero me cago en vos! ¡No se quema ni en pedo! ¡¿Cómo era esto?! ¡Ahí! ¡No, no! ¡A este no entra nunca! ¡Vení! ¡Yo te alcanzo! ¡No, me la recontra! ¡No, no, no, no! ¡Esa! ¡Menos mal! ¡Me salvé de pedo! ¡Listo! Pero yo congelo ¡Soy mejor! ¡No puedo matarle ni a uno! ¡Pero será de pelotudo! ¡Hijo de puta! ¡Estúpida! ¡Le dice! ¡No, Raiden! ¡Ni la concha tuya! ¡Qué concha de tu hermana! ¡Raiden! ¡La puta que te parió! ¡No, no, no, no! ¡No puedo manquearla así! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, casi, casi! ¡Hijo de puta! ¡No te vas a zarpar! ¡No te vas a zarpar! ¡Estás re zarpado, eh! ¡Se pasó! ¡Es un pelotudo! ¡Se pasa! ¡¿Cómo se va a pasar?! ¡Traelo para acá! ¡Grober here! ¡Grober here! ¡No voy a la bota, chau! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos, está a tres días! ¡Si todos los negros se van! ¡Se cubran solo! ¡No, te las puedo creer! ¡Me cago en vos! ¡Traeme al que se congela! ¿Cómo es? ¡El escorpión! ¡No, el escorpión no congela! ¡El otro forro! ¡Ahí está! ¡Gané! ¡Uno menos! Raiden y la concha tuya, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Y gana el que congela, vio! ¡Mirá cómo te gano! ¡Lista! ¡Ah, re que era el 21! ¡No me recontrapasé! Bueno, no importa. Llegamos al Reta 21. Tengo amigos en el infierno. ¡Metetelos en el orto! ¡Y bueno! ¡Y vamos a terminar acá! ¡Ya fue! ¡Ya estamos! ¡Las pasamos genial! ¡Me re gusta esto de la torre de los retos! ¡Decime qué te pareció en los comentarios! ¡Bajame un like! ¡No seas hijo de puta! ¡Ponelo en favorito! ¡Compartirlo con tus amigos de color! ¡Y con los no color también! ¡Porque son buenas personas igual! ¡Suscribite a Reaction! ¡Suscribite a Juego con Natalia! ¡Seguíme en Facebook y en Twitter! ¡Mirá el video anterior! ¡Mirá el video siguiente! ¡Dale like! ¡Acá el video! ¡Like! ¡Y compartí esto con todos tus amigos los negros de color! ¡Te mando un beso grande! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Con más jugando con Natalia! ¡Y en algún otro momento! ¡Con alguna otra cosa! ¡Mañana! ¡Si Dios quiere! ¡Tepiteño! ¡Todavía no pudimos grabar con Tepiteño! ¡No sé qué carajo está haciendo! ¡Desapareció el enfado de la tierra! ¡Te mando un beso grande! ¡Te quiero mucho! ¡Y nos vemos! ¡Chau!